Seguramente no hayas oído hablar nunca de la vitamina F y esto puede ser porque la vitamina F no es en realidad una vitamina en el sentido tradicional de la palabra. La vitamina F más bien es un término que se utiliza para englobar dos ácidos grasos esenciales. ¿Y por qué son ácidos grasos esenciales? Pues como ya os he dicho muchas veces los ácidos grasos esenciales son aquellos que nuestro cuerpo no es capaz de producir por sí mismo y que siempre deberemos si o si consumirlos con la dieta. Atízale al dedito hacia arriba y quédate hasta el final del vídeo si quieres saber cuál es el primer síntoma de deficiencia de vitamina F, así como por qué es tan importante, qué funciones lleva a cabo en nuestro cuerpo y cuáles son los mejores alimentos para subsanar su deficiencia. Hola soy Sento ¿Qué tal va la semana? Bien supongo. Antes de que sigas adelante debes saber que este vídeo solo tiene fines informativos, educativos y de entretenimiento, que no sustituye en ningún caso a la consulta de un médico y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Y dicho esto empecemos viendo qué es la vitamina F. El término vitamina F pertenece al pasado ya que al principio se le llamó así pero hoy en día ya no le llamamos vitamina F porque realmente no se ajusta a la definición tradicional de vitamina ya que realmente son ácidos grasos esenciales, en concreto el ácido alfa-linolénico el ALA y el ácido linoleico el LA. Estos ácidos grasos son esenciales para distintas funciones corporales como el mantenimiento de la salud del cerebro y la salud del corazón. El ácido linoleico es miembro de la familia de los omega 3 mientras que el ácido linoleico pertenece a la familia de los omega 6. Estos ácidos grasos fueron descubiertos en la década de los 20 del siglo pasado cuando los científicos observaron que una dieta sin nada de grasa tenía efectos adversos en los ratones de laboratorio. En principio los científicos pensaron que estos ratones tenían deficiencia de una nueva vitamina a la que llamaron vitamina F que más tarde ya se descubrió que era el ácido linoleico y el ácido linoleico. Tanto el ALA como el LA llevan a cabo diferentes funciones en nuestro cuerpo como son. Sirven como fuente de energía ya que como grasas que son tanto el ALA como el LA proporcionan 9 calorías por gramo. También participan de la estructura celular ya que junto con otras grasas proporcionan estructura y flexibilidad a las células como un componente principal de la membrana celular. Ayudan al crecimiento y desarrollo ya que el ácido linoleico lleva a cabo un importante papel en el crecimiento normal, la visión y el desarrollo del cerebro. También pueden transformarse en otras grasas necesarias para la salud. Y por último ayudan a fabricar sustancias de señalización que ayudarán a regular cosas como por ejemplo la presión arterial, la coagulación de la sangre o la respuesta del sistema inmunológico entre otras cosas. Para optimizar los beneficios de la vitamina F deberemos mantener una proporción adecuada de LA y ALA y esto lo tendremos que hacer en la dieta ya que el gran problema con estos ácidos grasos esenciales está en la proporción en la que los consumimos en la dieta occidental. Esto es importante porque estos ácidos grasos envían señales opuestas. Mientras que el ácido linoleico y otras grasas omega 6 tienden a promover la inflamación, el ALA y otros ácidos grasos omega 3 actúan inhibiendo la inflamación. Los expertos estiman que la proporción de ácidos grasos omega 6 y omega 3 en las dietas occidentales puede llegar a ser de 20 a 1, lo que puede contribuir a la inflamación y a un mayor riesgo de enfermedad cardíaca. Aunque aún no se ha determinado una proporción ideal, una recomendación muy popular es mantener la proporción por debajo de 4 a 1 y si es 2 a 1 pues mejor. Si el vídeo te está gustando y crees que puede interesarle a alguien más pues atízale el dedito hacia arriba y deja un comentario y compártelo en tus redes sociales. También es posible compartirlo en WhatsApp con amigos y familiares. La deficiencia de vitamina F es rara pero si se produce un desequilibrio entre el LA y el ALA pueden aparecer problemas celulares y diferentes síntomas como puede ser la piel seca y este es el primer signo o síntoma, la piel seca y escamosa. Por lo que si presentas este síntoma deberás observar si estás tomando demasiados ácidos grasos omega 6 y poco omega 3 e intentar reducir el consumo de omega 6 y aumentar el omega 3, por ejemplo tomando algún suplemento de aceite de hígado de bacalao o aceite de pescado y reduciendo al mismo tiempo el consumo de aceite de maíz o de soja. Teniendo en cuenta que estos dos últimos están ocultos en numerosos alimentos procesados que los incluyen porque su precio es mucho más bajo. Pero también pueden aparecer otros síntomas como puede ser la caída del cabello, una cicatrización lenta de las heridas, un crecimiento deficiente en los niños, llagas y costras en la piel, problemas cerebrales y problemas de visión. La clave será obtener suficiente y en la proporción adecuada. Si quieres obtener esa proporción adecuada debes comenzar a consumir algunos alimentos como pueden ser los aguacates que tienen una muy buena proporción de estos ácidos grasos. Cualquier verdura de hoja verde contiene la proporción correcta. Las almendras o las nueces tienen las cantidades correctas e incluso con una mayor proporción de ala. Las semillas de chía, las pipas de girasol, el aceite de oliva virgen extra, al que aquí en España conocemos como oro líquido y que por ejemplo en mi casa lo utilizamos para todo. Eso sí, intenta que sea virgen extra, no refinado. También puedes consumir pescado, especialmente pescado azul y huevos. Como veis los suplementos de vitamina F son prácticamente innecesarios si se consumen una buena variedad de alimentos que contengan ala y la. Cuando realmente nos podemos meter en problemas es si empezamos a hacer frituras con aceites de baja calidad, a abusar de la comida rápida o si alineamos las ensaladas con aceites de maíz, colza o de semillas de algodón que tienen un alto contenido en omega 6. Mi consejo es que empieces a considerar los alimentos desde el punto de vista de la proporción de estos dos ácidos grasos esenciales para asegurarte de que estás obteniendo las proporciones correctas que idealmente deberían ser uno a uno. Y permitidme ahora hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto en el vídeo de hoy. En primer lugar, el conocimiento de que la vitamina F se compone de dos ácidos grasos esenciales, omega 3 y omega 6, el ALA y el LA. Estos dos ácidos grasos participan en procesos biológicos importantes como la función del sistema inmunológico, la regulación de la presión arterial, la coagulación de la sangre, el crecimiento y el desarrollo. A menudo se recomienda mantener una proporción de hasta 4-1 de LA frente a ALA, pero siempre es mejor que esa proporción se acerque al 1-1 para ayudar a optimizar los posibles beneficios como son una reducción del riesgo de inflamación o de padecer enfermedad cardíaca. El consumo de alimentos con alto contenido en ALA es una forma de ayudar a rectificar el habitual desequilibrio de la dieta occidental en favor de obtener unos mejores resultados para la salud. Bueno y esto es todo por hoy. ¿Sabías de la existencia de la vitamina F? ¿Sabías que englobaba a dos ácidos grasos esenciales? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios y si lo haces con un pescado azul como este eso lo hará muy especial para mí pues sabré que te quedaste hasta el final. Y ahora llega el momento de ver los comentarios más destacados del vídeo en el que os hablaba sobre la moringa y sus beneficios y también para qué sirve que puedes verlo ahora mismo haciendo clic aquí con el botón derecho del ratón y abriéndolo en una pestaña nueva. Y los comentarios más interesantes y más votados por todos vosotros fueron Marta Rico que nos comenta que tiene una planta de moringa que le regalaron en Misiones Argentina pues se la recomendaron mucho los misioneros. Gracias por compartirlo con la comunidad. Y Alexander Hellraiser que nos comenta que en Buenos Aires tiene también un árbol de moringa en su jardín y que toma sus hojas frescas en ensalada. Gracias por compartirlo. A ellos y a todos los que participáis activamente dejando algún comentario en los vídeos. Gracias por colaborar en la comunidad. Sois un gran apoyo. Ten en cuenta que siempre debes consultar con tu médico para obtener diagnóstico y tratamiento sobre cualquier dolencia ya que él conocerá mejor tu patología. Además recuerda que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Así que te pido por favor que ciñas tus comentarios a como mantener una buena salud. Solo una cosa más, este vídeo solo tiene fines informativos y educativos y espero que haya conseguido su objetivo. Por último, ¿me hacéis un gran favor si le atizáis al dedito hacia arriba y comentáis? Pues realmente ayuda a posicionar el vídeo. Y aquí puedes suscribirte al canal pues tengo muchísimos otros vídeos que pueden interesarte. Y si activas la campanita podrás ver todos mis vídeos semanales. Y aquí puedes ver un vídeo sobre los beneficios de caminar para cuerpo y mente.